El Ayuntamiento de Algeciras ha realizado un acto reivindicativo con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia hacia la mujer que se ha desarrollado vía telemática por la situación de pandemia. El puerto de Algeciras es la principal plataforma de gestión de las exportaciones halal de Andalucía, entre las que destacan las ventas de aceite de oliva con certificado halal. La Mancomunidad de Municipios ofertará bonos turísticos para reactivar este sector en el campo de Gibraltar. Hola, muy buenas tardes. Hoy es 25 de noviembre, Día contra la violencia hacia las mujeres, una jornada en la que la crisis sanitaria ha impedido la convocatoria de actos multitudinarios, aunque sí se han celebrado en otros formatos diferentes a los habituales, pero con el mismo mensaje de siempre, el del rechazo hacia los malos tratos. Enseguida se lo ampliamos. Antes actualizamos la situación de la pandemia. La comarca supera ya los 5.000 casos de coronavirus desde que comenzó la pandemia. Se registran hoy en el Distrito Sanitario 75 contagios más que ayer en una jornada sin fallecidos. Es el dato positivo junto al descenso de casos activos, es decir, aquellos pacientes que actualmente tienen el virus. Las últimas 24 horas dejan en el campo de Gibraltar 75 casos más de coronavirus, hasta sumar 5.063 confirmados en la comarca desde el inicio de la pandemia. A pesar de que los contagios continúan aumentando día tras día, hoy no hay que lamentar ninguna muerte por COVID-19 en el Distrito Sanitario, donde el número de defunciones se mantiene en un total de 84. En Algeciras se contabilizan 43 nuevos positivos respecto a ayer y son ya 2.559 las personas que se han infectado desde que hay recuento de datos. En el resto de municipios de la comarca, Castellar y El Tesorillo no registran ningún caso en las últimas 24 horas, mientras que en la línea hay 12 más, en San Roque 11, en Tarifa 4, Jimena 3 y en los barrios dos casos más de COVID. A pesar de los nuevos contagios, al incrementarse el número de curados, descienden los casos activos, es decir, aquellos que actualmente tienen coronavirus. En el conjunto del campo de Gibraltar hay 1.434 activos, 151 menos que ayer y en Algeciras son 96 menos, con un total de 771 activos. En la provincia de Cádiz se registran 3 fallecidos más que ayer. Y en Andalucía se registra el mejor dato diario desde primeros de octubre, con 996 confirmados menos que ayer. También desciende el número de fallecidos, ya que se contabilizan 64 muertes, 30 menos que la víspera. En esta jornada, la provincia de Málaga lidera el aumento de contagios y la cifra de defunciones por COVID-19. El Ayuntamiento ha acogido esta mañana el acto reivindicativo que, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, se ha desarrollado vía telemática para respetar así las medidas sanitarias que marca la pandemia. El encuentro virtual ha reunido a una amplia representación de la sociedad algecireña para mostrar el rechazo unánime hacia cualquier tipo de agresión que se ejerza contra la mujer. Este tipo de violencia deja hasta la fecha en lo que va de año un total de 41 mujeres y 3 niños fallecidos. El acto ha dado comienzo con un minuto de silencio que los participantes en el evento telemático han guardado en memoria de las 41 mujeres y 3 niños que han fallecido este año víctimas de violencia de género. El alcalde que ha presidido el acto ha mostrado su apoyo a las mujeres que sufren esta situación y ha trasladado su pésame por las que han perdido la vida debido a este tipo de violencia. En este sentido, la Andalucía ha manifestado que desde la institución municipal siempre van a estar al lado de las víctimas, mostrando su respaldo como servidores públicos, con compromiso y unidad. Nuestra voluntad y nuestro compromiso tiene que seguir trabajando, seguir luchando, juntos, todos de la mano, todas las administraciones implicadas, todas las administraciones con un compromiso que refuerce y potencie la eficacia que tiene que tener el que las mujeres deben de vivir sin miedo y que las mujeres deben de vivir en libertad. Es nuestro deseo, es el deseo de todos, que este año podamos conmemorar dentro de poco, porque van pasando los meses, una fecha, la del siguiente, donde podamos transmitir mensaje de cariño, de apoyo, de compromiso, de empatía y solidaridad en vivo y que además las cifras vayan disminuyendo. Por su parte, la delegada de Igualdad y Bienestar Social, Paula Conesa, ha sido la encargada de dar lectura a un manifiesto en el que ha destacado el hecho de que la reivindicación para eliminar la violencia hacia la mujer no puede quedarse en el 25 de noviembre como una efeméride, sino como un acto que una las voces y represente el esfuerzo del trabajo en común, que como representantes públicos se comprometen a erradicar esta lacra que acaba con la vida de mujeres solo por el mero hecho de serlo. La responsable municipal ha reivindicado también el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para el reconocimiento de un tipo concreto y específico de agresión contra la mujer. Invitamos a las instituciones y organizaciones locales a adherirse a esta declaración y nos sumamos a todas las voces que aclaman un futuro en igualdad. Alertamos sobre el riesgo de las políticas de aislamiento y confinamiento que suponen un aumento de los niveles de violencia, sea doméstica, sexual y de género, por lo que requieren una mayor protección. Reivindicamos el determinante papel transformador de los gobiernos locales durante y después de la crisis del COVID-19 a la hora de construir economías y sociedades más igualitarias, inclusivas y sostenibles. Para ello reclamamos una respuesta coordinada que integre la perspectiva de género como hilo conductor en el diseño de soluciones. En el acto telemático también han participado miembros de la Corporación Municipal, representantes de las diferentes instituciones locales, comarcales y provinciales, representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, fiscalía, colectivos y asociaciones de la mujer, centros de salud y trabajo social, así como la penitenciaría de Algeciras. Por último, recordar que debido al estado de pandemia, el Ayuntamiento va a iluminar a lo largo de la tarde-noche de hoy, de manera extraordinaria, en color morado, las fuentes de la Plaza Alta y la del Milenio, en conmemoración de este Día Internacional. Muchísimas gracias. La Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Ken ha presentado una nueva campaña contra la violencia de género. Es hora de pararlo, es el lema de esta iniciativa que el colectivo ha lanzado a través de redes sociales y medios de comunicación. Esta actuación se suma a otras muchas que ya se han puesto en marcha para ayudar a las víctimas de malos tratos. Entre otras, el teléfono de denuncia 016, que es gratuito, no se queda reflejado en la factura del teléfono, pero sí hay que borrarlo del listado de llamadas del terminal. Esto no es solamente cosa de las personas que estamos en la lucha, sino es cosa de la sociedad, es cosa de todas y de todos. Y ahora más que nunca, sois vosotros la parte masculina de la tierra, la que tenéis que dar ese paso adelante y la que tenéis que posicionar es ante estas violencias. Porque sí que es verdad que las mujeres, pues bueno, prácticamente hay muchos recursos en donde se pueden empoderar, hay muchos recursos en donde pueden estar acompañadas, uno de ellos el nuestro propio, en donde no las vamos a dejar nunca solas, pero sí que es verdad que necesitan el apoyo de esa figura masculina, de esa nueva masculinidad, de esos masculinos amables y concienciados, de esos masculinos sensibles, en donde vean otro modelo diferente en el cual puedan confiar. Y desde el colectivo Marea Violeta Campo de Gibraltar hace un llamamiento para seguir luchando contra la violencia machista. De igual modo, no salen a la calle en este 25N, pero sí hacen una convocatoria online en la que puede participar cualquier persona interesada. Toda la información está en las redes sociales del colectivo. Afirman que la pandemia mundial que venimos sufriendo viene afectando a las mujeres en mayor grado debido a la desigualdad estructural y a la situación de las mujeres víctimas de la violencia de género, que es especialmente terrible. Además, sobre ellas las diferentes brechas de género y violencias machistas que siguen existiendo en todos los ámbitos de la sociedad, donde las mujeres han sido y son protagonistas, tanto en el ámbito sanitario como en el de los cuidados, sin olvidar la precariedad y el riesgo para la salud de las empleadas del hogar y la atención domiciliaria. María Violeta Campo de Gibraltar, S25N, ha hecho especial hincapié en la necesidad de visibilizar los diferentes tipos de violencia machista con una campaña en redes a través de vídeos para trasladar cómo afecta a las mujeres las distintas violencias machistas. Desde el colectivo feminista comentan que los cambios legislativos en el Código Penal son imprescindibles para blindar los derechos, además de la necesidad de poner en marcha actuaciones contra las violencias machistas con el objetivo de desplegar medidas y políticas igualitarias en una situación de crisis multidimensional. La Fundación Márgenes y Vínculos, a través de su proyecto Migrantes en Igualdad, ha publicado un vídeo bajo el título No es una cuestión privada con el que se suman al Día contra la Violencia hacia las Mujeres. El audiovisual recoge los testimonios de mujeres y hombres del campo de Gibraltar y Ceuta que hablan de forma anónima pero íntima de experiencias que han sufrido y sufren en el día a día las mujeres en el ámbito sentimental, laboral o social. Las imágenes que acompañan los testimonios son de ventanas, ventanas cerradas, ventanas rotas y ventanas que esconden las situaciones de maltrato que viven demasiadas mujeres y niñas. La ventana abierta en el arte simboliza la apertura, que es el mensaje que el vídeo quiere transmitir, la necesidad de abrir este problema a la sociedad. Las ventanas cerradas nos invitan a que, como espectadores, desde el exterior nos preguntemos qué sucede tras ellas. Es decir, que comprendamos que este tipo de violencia nos incumbe a todos. La violencia de género afecta a mujeres de todas las culturas, es un problema universal para el que no hay fronteras. Vecinos de Algeciras, de la comarca y Ceuta, nacidos en esta tierra o procedentes de otros países, lo sufren y algunos de ellos dan en el vídeo sus testimonios. Varios hombres muestran también su dolor, solidaridad y compromiso a favor de las mujeres que sufren la violencia de sus agresores. Migrantes en Igualdad es un proyecto socioeducativo y de promoción de la igualdad, de acceso a los servicios públicos de la Fundación Márgenes y Vínculos, que tiene como objetivo conocer y valorar la situación social de la población migrante y las consecuencias de su proceso migratorio. Migrantes en Igualdad está cofinanciado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea. Han sido muchas las asociaciones que se suman a la jornada reivindicativa, también lo ha hecho el colectivo Mujeres Invisibles, que precisamente quiere visibilizar esta lucha contra la violencia, tanto física como psicológica. En 1999, la ONU declaró cada 25 de noviembre Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En este 2020, como consecuencia de la pandemia, las manifestaciones y actividades que se organizan anualmente han sido modificadas y adaptadas a las medidas establecidas por la crisis sociosanitaria. Las redes sociales se han llenado hoy de mensajes para conmemorar la efeméride, caso de la Asociación Mujeres Invisibles del Campo de Gibraltar. La elección de este día para reivindicar la lucha feminista no es mera casualidad, sino que detrás de ellas esconde una historia, la de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, tres activistas políticas de la República Dominicana, quienes, a consecuencia de su activismo, fueron torturadas y encarceladas en distintas ocasiones. Y finalmente, el 25 de noviembre de 1960, fueron secuestradas y golpeadas por órdenes del dictador Trujillo. El asesinato de las hermanas Mirabal generó un sinfín de protestas en el país y las convirtió en un símbolo latinoamericano en la lucha contra la violencia de género. En este día, desde Mujeres Invisibles, quieren manifestar que la violencia de género es un gravísimo problema social, presente tanto en el ámbito privado como público, que afecta a las mujeres y no está determinado por la cultura, raza, religión, clase social o nacionalidad. El boletín oficial de la provincia de Cádiz publica hoy la aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal de Playas, que fue aprobada inicialmente en un pleno celebrado el pasado mes de junio. La nueva normativa que regulará aspectos como la presencia de animales en las playas, la pesca, los servicios de salvamento y seguridad o las sanciones por no cumplir la normativa, entrará en vigor una vez finalizado el plazo sin que se hayan presentado alegaciones. La nueva ordenanza de playas establece la temporada de playas entre junio y septiembre con horario para actividades de 12 del mediodía a las 8 de la tarde, aunque con excepciones en festividades señaladas. Además, la nueva regulación para las playas algecireñas prohíbe la pesca de recreo desde la orilla o submarina fuera de los lugares y horarios establecidos para ello. La permanencia durante la madrugada y en horario matinal de sombrillas, parasoles, butacas o demás enseres, sin haber usuarios en las mismas con la finalidad de reservar el espacio físico o hacer fuego en la playa. Respecto a las hogueras de San Juan, el Ayuntamiento habilitará una única hoguera en el rinconcillo y otra en Getares. Cualquier otra hoguera no estará permitida y será objeto de sanción por el riesgo que supone para la seguridad de los usuarios de la playa. En las zonas y aguas de baño y durante la temporada de baño, la realización de actividades deportivas, musicales, juegos o ejercicios que pudieran molestar al resto de usuarios. Se exceptúan de esta prohibición aquellas que sean organizadas o autorizadas por el Ayuntamiento, que se realizarán en los lugares debidamente señalizados y balizados. La presencia de animales en las playas únicamente estará permitida en la zona delimitada a tal efecto en la playa de La Concha. Únicamente está autorizada la presencia en la playa de perros lazarillos en compañía de la persona a quien sirva. Asimismo, y en relación con el aseguramiento de las condiciones de seguridad y salvamento, el Ayuntamiento dotará convenientemente durante la temporada de baño los puestos de salvamento existentes en las playas, con personal capacitado y formado adecuadamente. Por último, recordar que las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 750 euros, las graves con multa de 750 hasta los 1.500 y las muy graves serán sancionadas con multas superiores a los 1.500 euros. El Grupo Municipal Socialista lamenta lo que considera falta de sensibilidad del alcalde con los contribuyentes, ya que entienden los socialistas que se podría haber ampliado el plazo voluntario de pago de los impuestos hasta el 30 de noviembre. El viceportavo municipal socialista, Fernando Silva, señala que hubiese sido un buen gesto retrasar el periodo ejecutivo de pago que finalizó el pasado día 20. Según Silva, hubiese sido una medida necesaria en estos tiempos difíciles que no habría supuesto tampoco ningún inconveniente ni para el ayuntamiento ni para el servicio provincial de recaudación. Desde el PSOE defienden que de la misma manera que se ha hecho con la venta ambulante también debería haberse decidido la ampliación de los principales impuestos como el segundo semestre del IBI o el impuesto de actividades económicas. El puerto de Algeciras es la principal plataforma de gestión de las exportaciones halal de Andalucía, entre las que destacan las ventas de aceite de oliva. Las exportaciones del oro líquido andaluz con este certificado halal han crecido un 178%, la mayoría canalizadas, a través del puerto de Algeciras que ofrece conexión directa con los principales mercados actuales y potenciales de productos halal Indonesia, Malasia, Tailandia, Emiratos, Arabia Saudí, Turquía o Marruecos. El puerto de Algeciras canaliza la mayoría de las exportaciones de aceite de oliva certificado que crecen un 178%. La autoridad portuaria de la vía de Algeciras ha expuesto esos datos hoy en la jornada virtual el mercado halal, una oportunidad para las empresas andaluzas organizado por la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, Extenda y el Instituto Halal. El mercado halal crece muy rápido y actualmente el valor de las exportaciones españolas de esos productos es de 5.000 millones de euros. De las 400 empresas certificadas, 100 son españolas, entre ellas la autoridad portuaria desde 2017, así como dos comerciales, concesionaria del puesto de inspección fronteriza de Algeciras, Agencia Paulete, González Gajero, La Transitaria Tiva o Total Logística. El certificado halal garantiza la trazabilidad del producto de toda la cadena logística, lo que será un factor determinante y diferenciador para extender y acceder a dicho mercado mundial que integra a más de 1.600 millones de personas y 56 países de mayoría musulmana. El Centro Europa Direct de la Mancomunidad de Municipio celebra el próximo 1 de diciembre la sexta jornada sobre empleo en instituciones y organismos europeos. Cuenta con la colaboración de representación permanente de España en la Unión Europea junto a la Comisión Europea y la Junta de Andalucía. En la presente edición, la jornada que se ajusta a un formato online contará con reconocidos especialistas en la materia que darán a conocer las posibilidades de empleo y periodos de formación en prácticas ofertadas por la Unión Europea junto a las pruebas selectivas que se llevan a cabo, fomentando la presencia de trabajadores españoles en las instituciones europeas y aportando consejos útiles para tener éxito en la preparación de los procesos selectivos. La vicepresidenta de la Mancomunidad, Jessica Barea, señaló que el objetivo como Centro de Información Europe Direct es acercar las instituciones europeas a la local y por tanto que los ciudadanos conozcan las posibilidades y herramientas que ofrece Europa constituyendo oportunidades de desarrollo personal y profesional puestas a disposición de los ciudadanos en la confianza de contribuir con ello al avance positivo de las condiciones de vida de numerosos campos gilaltareños ante las nuevas oportunidades que Europa les ofrece. Asimismo, Barea resaltó que las jornadas no tienen como objetivo esencial fomentar que nuestros jóvenes busquen un trabajo en otros países pero sí ofrecer un importante conocimiento de las posibilidades existentes y sobre los procedimientos que se llevan a cabo para lograr realizar un enriquecedor periodo de prácticas o un empleo con resultados exitosos en el entorno europeo. La Delegación de Turismo de la Mancomunidad de Municipios ha presentado a los concejales del área en los ayuntamientos de la comarca una serie de propuestas dirigidas a la reactivación del turismo comarcal. Destaca la creación de un espacio virtual a través de una aplicación móvil donde el sector podrá ofertar sus servicios complementándolo con bonos turísticos que sirvan para promocionar el patrimonio natural, cultural e histórico del campo de Gibraltar así como también la hostelería. La Mancomunidad de Municipios está trabajando en distintas medidas que sirvan para dar un impulso al sector turístico de la comarca. Así, la institución ofertará bonos turísticos que además de promocionar los atractivos del campo de Gibraltar sirvan también para beneficiar al sector hostelero. De este modo, a través de estos bonos se podrá, por ejemplo, visitar algún museo y a la salida canjearlo por una consumición en algún establecimiento de hostelería. La propuesta se la ha trasladado el responsable de turismo en la Mancomunidad a los concejales delegados del área en los ayuntamientos de la comarca, a quienes también se presentó una campaña de promoción en medios y un proyecto para el fomento del cicloturismo. Desde el equipo de gobierno comarcal destacan la colaboración de todos los municipios al tiempo que recuerdan que para llevar a cabo este tipo de iniciativas es necesaria la cooperación entre el sector público y el privado. La compañía del pianista algecireño Diego Valdivia lidera la red de teatros de la Junta de Andalucía. Sus trabajos cuentan con una gran repercusión mediática, superando los 20 millones de visitas en redes sociales. Esta mañana, miembros de la compañía han visitado el ayuntamiento para hablar de este exitoso trabajo con el alcalde y la subdelegada de la Junta en la comarca. Desde el año 2017, la compañía del pianista algecireño Diego Valdivia forma parte del catálogo de artistas de la red de teatros de la Junta de Andalucía. Se ha convertido desde entonces en la más seleccionada por los ayuntamientos andaluces como oferta cultural en sus programaciones. Sus trabajos tienen más de 20 millones de visitas en las redes sociales y han sido compartidos más de un millón de veces. Furia es uno de los vídeos de turismo de la provincia de Cádiz más virales. Los componentes de la compañía, todos algecireños, han adquirido una gran notoriedad después de que su versión entre dos aguas haya llegado a más de 10 millones de personas y su interpretación de la banda sonora de Juego de Tronos. Esta mañana, miembros de la compañía han visitado el ayuntamiento de Algeciras para hablar de este exitoso trabajo con el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, la subdelegada de la Junta de la Comarca, Eva Pajares, y la delegada de Cultura, Pilar Pintor. Algeciras, lo hemos dicho más de una vez, es una tierra de artistas y de grandes artistas. Desde el ayuntamiento siempre hemos puesto ese escenario para que se puedan subir, para poder mostrar esa cultura que esta tierra es capaz de generar y ayudar a todos nuestros artistas a poder desarrollar esa ingente labor y la dificultad que tiene para poder mostrar toda su creatividad. Hoy tenemos dos ejemplos y además cuando se trabaja de la mano el ayuntamiento y la Junta de Andalucía se llega más lejos. Cuando se trabaja de la mano las distintas administraciones se consiguen más metas o se les hace que nuestros artistas lleguen más lejos. Por eso es importante, por eso es muy importante que hoy ponemos en valor que están en el top, que están en el top en la creatividad, que están en el top en la capacidad de demostrar su vena artística, pero también al final arrastran el que son de nuestra tierra, al final arrastran el nombre de Algeciras y lo ponen en bonito, en grande y en mayúsculas. Y por ello estamos muy orgullosos. Ponerlos en valor porque han sido uno de los espectáculos principales dentro de la red andaluza de teatros que ha estado moviéndose dentro de las medidas limitadas por esta pandemia, pero que ha estado en nuestra red cultural y bueno, pues para nosotros siempre la cultura es principal y en estos momentos en los que estamos viviendo esta pandemia y tenemos estas medidas de seguridad, bueno, pues la cultura nos da un poquito de escape hacia los problemas y desde la Junta de Andalucía sabéis que se está promoviendo, incluso hay ayudas a los autónomos culturales que se han ampliado y que bueno, la cultura siempre es un pilar importante dentro de la Junta de Andalucía. Importante la colaboración entre administraciones, importante ponían en valor los dos, pues que nuestros artistas, Algeciras, la ciudad de Paco de Lucía, la ciudad de grandes artistas, guitarrista, pianista y que bueno, pues que tenemos la suerte de que su espectáculo es uno de los espectáculos más demandados, como bien decía nuestra subdelegada dentro de la red de teatros de Andalucía. Estamos muy orgullosos, lo decía nuestro alcalde, tenemos que estar muy orgullosos porque llevan el nombre de Algeciras fuera de nuestras fronteras, Algeciras suena en positivo y bueno, pues desde el ayuntamiento vamos a estar con ellos. Estamos muy orgullosos de poder decir que somos la compañía más seleccionada en la red de teatros públicos de Andalucía y la verdad que es algo que tiene mucho trabajo detrás y bueno, la verdad que estamos muy contentos porque todos los que conformamos la compañía somos de aquí de Algeciras y creo que es bastante importante decir eso, dejar plasmado que bueno, pues un grupo de amigos algecireños estamos llevando de una forma u otra, como mejor podemos, pues el nombre de Algeciras por, en este caso, toda Andalucía y decir que siempre tratamos en cada teatro de plasmar un poco de Algeciras, ¿verdad? en cada concierto, puesto que llevamos nuestros vídeos del Río de la Miel, de las zonas naturales de aquí tan bonitas para que ellos vean que en Algeciras hay mucho más de lo que la gente piensa. En el espectáculo llevamos también un tema que es del maestro, del genio, de Paco de Lucía, entre dos aguas y siempre terminamos, además que siempre nos lo piden, siempre se hizo viral ese vídeo, un vídeo que hicimos y se hizo, y entonces siempre nos lo piden y siempre lo dejamos para el final. Entre los integrantes de la compañía se encuentran además de Diego Valdivia al piano y Daniel Valenzuela a la guitarra, Pepe Rodríguez a la percusión, los bailadores, Mario de los Santos, Judith de la Rosa y Marc Clavijo. En Erdrin, Udeadam, Algeciras juega hoy ante Morón, partido aplazado de la tercera jornada de la Liga Le Plata del baloncesto español. Los de Algeciras jugarán un total de cuatro partidos en los próximos 15 días para recuperar los encuentros aplazados por los casos de coronavirus en el equipo. Serán tres partidos en casa y uno fuera. Morón-Udea comienza la recuperación de partidos suspendidos por el COVID-19. Morón, al igual que Udea, ha disputado cuatro partidos y también los ha perdido todos. Duelo entre dos equipos necesitados en el que Udea buscará sumar el esperado triunfo de la actual campaña. Un año cargado de dificultades en el que un resultado favorable puede ser muy importante para los hombres de Javier Maya que tienen 15 intensos días por delante. El encuentro televisado por el canal de la Federación Española de Baloncesto se juega desde las 19 horas de hoy miércoles. Este es el cuarto desplazamiento ya en cinco jornadas. Es duro para el equipo porque no termina de coger una regularidad dentro o fuera pero la cogeremos, la cogeremos. Es una cuestión de tiempo y de trabajo y en eso estamos. Llevamos ya dos semanas con esta trabajando en equipo con todo el bloque y tenemos mucha fe en que muy pronto van a llegar los resultados que todos tenemos ganas que lleguen positivos para el equipo. En el Dream Udea, Dan Algeciras jugará cuatro partidos en los próximos 15 días al disputarse encuentros aplazados por el COVID. Serán tres partidos en casa y uno afuera aunque debido a las restricciones por el COVID y estar en el campo de Gibraltar en fase 4 los partidos serán sin público y podrán verse a través del canal de la Federación Española de Baloncesto o en la web del club. Así, el miércoles 25 el equipo se traslada a Morón. El domingo 29 de noviembre jugará en casa contra Madrid Centro y el sábado día 5 contra Conferrada. El lunes día 7 de diciembre recibe en casa a Juaristi y el sábado día 12 Udea se desplaza a Alcobendas. Y en fútbol, el Algeciras Club de Fútbol visitará el sábado el estadio iberoamericano a partir de las 6 de la tarde sin público en las gradas debido a las restricciones impuestas ante la situación sanitaria por el coronavirus. No obstante, desde la Federación Andaluza han solicitado a la Junta que los aficionados puedan regresar a los estadios en el menor tiempo posible ya que el perjuicio que está suponiendo a los clubes en lo económico comienza a ser difícilmente salvable. Lozano, presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol ha remitido una carta a la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía en la que solicita a la misma que facilite la asistencia de público a los terrenos de juego ante la grave situación que vienen sufriendo numerosos clubes federados, deportistas y familias cuyos ingresos dependen de la práctica deportiva del fútbol y futbol sala federado ya que gran parte de los ingresos de los clubes federados provienen de los abonados así como de la publicidad estática de los estadios y especialmente teniendo en cuenta la gran mayoría de instalaciones deportivas en Andalucía tienen un aforo superior a las mil personas la Real Federación Andaluza de Fútbol argumenta que ya se permite un aforo determinado a cines, teatros y auditorios y explica que al tratarse de espectáculos al aire libre o recintos similares también podrían albergar público con idéntico tratamiento igualmente la Federación Andaluza de Fútbol pide a la Consejería facilitar la movilidad provincial a menores de 18 años para realizar entrenamientos y práctica deportiva federada como derecho fundamental e imprescindible para su salud así como la reanudación y comienzo de las competiciones de modo gradual por último también propone que se convoquen nuevas medidas económicas que ayuden al sector deportivo federado dado el número de familias que han perdido sus ingresos por actividades directamente vinculadas con la práctica del mismo y el importante número de clubes que han reducido sus ingresos por la pandemia las propias limitaciones en la competición de público y de actividades relacionadas a la misma además del hecho de que las entidades deportivas han tenido que hacer una importante inversión para cumplir las medidas sanitarias y los protocolos precisos para la vuelta a los entrenamientos y a la competición una medida que afecta a las Algeciras en este próximo partido en el estadio iberoamericano pero que se intensifica las dos próximas jornadas con dos partidos consecutivos en el nuevo mirador ante Cádiz B y Real Balompé de Calinense Y en balón mano el Colomer Dental vuelve a la competición tras superar el coronavirus los jugadores afectados lo harán el próximo sábado también a partir de las 6 de la tarde en el Polideportivo Ciudad de Algeciras ante Palma del Río un equipo que ha sufrido las bajas de varios jugadores veteranos que tras la situación vívida han decidido abandonar la competición esta temporada es el caso de Juanma Cruz Víctor Sánchez o Antonio Levesma por otra parte ya se conocen las fechas de los partidos aplazados que se jugarán el 7 de diciembre contra Pinto el 8 ante Ciudad Real y el 12 en casa ante Safa Madrid las féminas por su parte inician la competición este sábado a las 8 de la tarde frente al balón mano Maravillas Y Fonsi Delgado entrena en estos días para el próximo campeonato de España de Kaisurf donde buscará una vez más estar entre los mejores competidores será un año diferente en el que los deportistas de esta modalidad recibirán la puntuación de un jurado que verá las mangas a través de vídeos El COVID lo está cambiando todo también en el mundo del deporte el campeonato de España de Kaisurf se puntuará de manera virtual los participantes se grabarán y el jurado puntuará las mangas el competidor algecireño Fonsi Delgado entrenan estos días en las playas de la ciudad para el próximo campeonato de España Ahora por ejemplo el único campeonato que tenemos es el del campeonato de España que va a ser diciembre pronto y se hace grabando las mangas o sea va a ser virtual grabamos nuestras mangas y se envían a en este caso a la promotora del campeonato que es la que hace los emparejamientos e irá transcurriendo el campeonato así con mangas grabadas en fin algo diferente El año pasado en la Spain Kiteboarding League Fonsi Delgado finalizó en duodécimo lugar tras la última prueba del campeonato que se celebró en Tarifa Fonsi se mantuvo entre los mejores a nivel nacional a pesar de haber salido del top 10 satisfecho con los resultados de la pasada temporada ahora le toca intentar repetir éxitos este año Estoy bastante satisfecho y luego es muy bien también las pruebas que hice de campeonato del mundo pues también muy contento un buen resultado y sobre todo la experiencia que vas ganando en este tipo de competiciones El deportista algecireño destacó que días atrás se llenaron las playas de Algeciras de Cometas por el Fuerte Levante un espectáculo del que no está ajeno la delegación de deportes del Ayuntamiento de Algeciras que escucha a estos deportistas y bañistas y usuarios de las playas para que puedan convivir unos y otros Han llenado las playas de Algeciras o sea los rinconcillos como objetares y la verdad es que bueno que sí que la verdad es que estamos muy satisfechos porque tuvimos una reunión hace poco y la verdad es que nos están escuchando están poniendo de su parte también entonces vamos a ir trabajando a ver si conseguimos también que bueno que disfrutar que todo el mundo disfrute de este deporte en su playa en su sitio Con el deporte nos vamos regresamos mañana a la misma hora a las 2 de la tarde les esperamos con nuevas noticias pasen una feliz tarde adiós gracias a todos a las 2 de la tarde a las 2 de la tarde Gracias por ver el video